¡Es hora del buen humor! ¡Vamos tú pues, Loki! No, yo no puedo, que estaban dos clítoris hablando. ¡Oh! Lindo tema. ¿De quién ese era? No, pues, ¿para qué le digo? El uno era de Diana Medina y el otro de Chindi Gómez. ¡Hombre! El más grande era el de Chindi Gómez. Eso es un gallo Cornelio, mi amor. Es más grande que la mujer de Mario Urquíjo, mi amor. Y le dice el uno al otro, oiga, te nace esto del coronavirus, ¿no? ¿Usted qué ha hecho? ¿Qué medidas ha tomado? Y yo, no, pues, yo llevo varias semanas escondido y no me dejo saludar ni de beso ni de mano.